Hola, ¿cómo están? Les habla Eva07 y en este video, como vieron el título, hablaremos de cómo conseguir la nueva recompensa que llega a Fortnite el día de hoy totalmente gratis. Así es, chicos, un regalito de parte de Fortnite que ya van a ver cuál es y cómo conseguirlo. Es muy sencillo y tal vez no es el mejor regalo del mundo, eso sí se los digo. O sea, no esperen un skin, básicamente, para que no se decepcionen. Pero es un artículo que podemos conseguir, pues, gratis sin hacer prácticamente nada. Entonces, que es el final del video para enterarse de toda la información, pero antes déjenme promocionar mi código. Pero antes que nada, recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite a la parte de apoya a un creador abajo en la esquina y escribir mi código EIVAX y luego darle en aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo el canal, así que gracias de verdad a todos los que utilizan mi código EIVAX. Ok, chicos, recuerden que estaré saludando a todos los que utilizan mi código EIVAX y me mandan fotos o videos por Instagram, arroba EIVA07 o por Twitter, arroba soy EIVA07. Por cierto, vayan a seguirme a esas redes sociales para enterarse de todo. En este caso, chicos, le quiero mandar un gran saludito a Davixito Hernández, un saludito para Ana, un saludito también para Emilio Mireles y por último un saludito para Jelly. Gracias a todos, chicos, por utilizar mi código. Y continuando con la información, es muy sencillo, se trata de una colaboración que acaba de salir el día de hoy con Fortnite y algún juego. Y este juego, chicos, va a estar disponible totalmente gratis en Play y también en PC. Ok, de Xbox todavía la verdad no sé nada, o sea, no sé si se puede conseguir en Xbox, pero ustedes, pues ahorita que vean el nombre del juego, intenten conseguirlo en esa consola a ver si también lo encuentran. En mi caso, chicos, fíjense que yo estoy pues en básicamente la Epic Games Store. Entonces, chicos, se van aquí a la parte de Store, en la tienda, y bajan por aquí hasta donde dice Juegos Gratuitos. Ok, estos juegos son juegos que ponen Fortnite cada semana o así van cambiando los juegos. Y todos estos juegos, chicos, para los que no sepan, los podemos reclamar sin pagar nada. Entonces está bastante interesante que Epic nos regale esto. Lo importante es irnos al juego que se llama Keep Amnesia Exhibition o algo así, no sé. Este que ustedes ven aquí, chicos. Miren el nombre, miren el nombre de ustedes que saben inglés. Básicamente le tenemos que dar aquí en Obtener. Como dice aquí en la noticia, descargan el juego simplemente, se supone que con descargarlo o simplemente con meternos dentro del juego ya luego cuando estemos en Fortnite. Ah, mira, me lo dieron, no hace falta ni meterse, panas, o sea. En fin, no hace falta ni meterse, lo acabamos de confirmar. Bueno, listo, chicos, estaremos consiguiendo esta musiquita que se llama Radio Gea, que creo que pues Radio Gea es una banda o algo así, ¿no, gente? Déjenlo en los comentarios. Muy interesante la musiquita, la pueden escuchar, yo no la pongo por el copy. Quiero cobrar por este video, pero bueno, nos vemos en la próxima, chicos. Código y VX en la tienda de Fortnite para apoyarme. Y más tarde, chicos, hay más recompensas, así que atentos al canal. Chao, chao.